Por primera vez en Santander se efectuó un foro con la gloria del ciclismo y la busca es evocar sus triunfos y analizar la actual situación de esta disciplina en el departamento. Después de una inspección al Museo de Hernán Buenahora en el Hotel Buenos Aires de Barichara, los veteranos ruteros disfrutaron de una tertulia en donde intercambiaron apreciaciones sobre el pasado, presente y futuro del deporte bandera nacional. El profesor Pedro Pablo Valdivienzo, que fue entrenador en la década de los 80 y 90 de los equipos Café Economy Pilar Barta, visualizó las dificultades de la Liga Santandería en el pedal, pues su accionar pasa a esa percibida en la provincia. Para mí es un placer inmenso estar aquí rodeado de esta cantidad de figuras en las que en el 90% he tenido algo que ver en su formación y en los comienzos de su carrera deportiva. Pues mencionarlos es, ya todos los conocemos, ya los han mencionado, de manera que pues el ciclismo santanderiano se ha destacado, como es de todos sabido, por su grandeza en el concierto nacional e internacional. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, la dirigencia del ciclismo santanderiano se ha venido de mal en peor y no tenemos ni siquiera una Liga de Ciclismo organizada. Eso conlleva precisamente a que pues este año incluso las competencias que se han programado en nuestro departamento han sido muy escasas y en la mayoría de las que se han programado lo han hecho algunos clubes que hacen el intento de sobrevivir. El panelista Víctor Hugo Peña, que es el primer colombino en portar la camiseta, el líder del Tour de Francia en la versión que se acorrió en el 2003, compartió las apreciaciones del rol que hoy por hoy desempeña el interrector del ciclismo en Santander. También pensar como por ejemplo en crear entre nosotros una junta directiva de nosotros, de amigos, para reunir a esos empresarios, ¿no? Adueñarnos nosotros del ciclismo santandereano, teniendo siempre obviamente la bendición de la Liga de Ciclismo porque la Liga será siempre el ente del rector, pero poder buscar la manera de recuperar a todos esos niños talentos porque uno se pone a ver las escuelas de ciclismo, los clubes de ciclismo en los semilleros trabajan bien, pero los niños llegan ya después a los 14, 15, 16 años cuando tienen que empezar a correr ya carreras más importantes y entonces ya no alcanza el bolsillo para subsidiar las participaciones y es entonces donde todos los deportistas o los ciclistas se amparan en el inter departamental y ahí es como, yo siempre he dicho que los inter departamentales son como el triángulo de las Bermudas porque eso no existe, el nombre existe pero luego los recursos no hay, uno se va a pedir ayuda a un inter departamental y lo hacen llorar a uno porque tienen todas las dificultades del mundo, no tienen plata, no hay, no hay, nunca hay pero pues todo el mundo sabe que sí hay plata, pero para el deportista nunca le llega el billete En su casa el cabrito Avalichar Hernán Buenahora Gutiérrez referenció la trascendencia del ciclismo en Santander y los difíciles momentos por los que está pasando la liga, ya que no tienen trascendencia por sus ejecutorias Santander fue muy poco lo que corrí por mi departamento, inclusive la vuelta a la juventud que quedé tercero tuve que emigrar a Bogotá porque no tuve ese apoyo en mi departamento y a pesar de que ganaba los chequeos y le ganaba a los que llegaron en esa vuelta a la juventud pues no tuve ese apoyo y tuve que emigrar para Bogotá a correr con un equipo de Tomás de la RU bueno ahí dice, en esa época el juventud se dieron la vuelta pues que sí, falta ese apoyo de parte de la empresa privada, sino no solo de la empresa sino también del gobierno que apoye también a nuestro departamento y yo aquí quiero invitarlos un poco más, pues, con esa unión para poder sacar adelante En el ciclismo el triunfo duelo indicó panelizar el ingeniero Carlos Santos Vintor de la iniciativa de reunir a la celebridad del ciclismo santandereano los mismos que le han dado renombre al departamento en el viejo continente Falta apoyo gubernamental, falta apoyo de la industria uno dice, bueno, en Boyacá tampoco es que haya industrias tan grandes hay industrias pequeñas, pero tienen un amor por el departamento que todos quieren apoyar en algo en Antioquia es igual, en Antioquia hay empresas grandes pero la gente siente el departamento yo creo que nosotros lo sentimos igual, pero nos falta el cuartico de milla más para decir, oiga, si este nos ha ayudado, yo puedo ayudar y podemos hacerlo Los unen el deporte que les apasiona, los triunfos, el origen provinciano la casa santandereana y la residumbre para afrontar las duras etapas esos son ellos, la historia viva del ciclismo santandereano lo queitsu los unen el deporte y Gracias por ver el video.